Tengo la fe que volverás a mi lado Cuando se sienta marcado tu marchito corazón Te oí de aquí que estabas como la mente Cuando tan solo en tu mente existía un gran dolor Y viendo que has vivido la vida La fe, tú la tienes perdida Pero no, yo no te miraré No te perdonaré, aunque me pidas perdón Pero no, yo no te miraré No te perdonaré, aunque me pidas perdón Pide perdón, aunque tú no lo quieras Yo no te perdonaré Ni aun viéndote de rodillas Ni aunque me bese los pies Pide perdón, si quieres yo no te perdonaré Tanto como otra me olvido de todas las cosas que hice contigo Digo mujer Pide perdón, si quieres yo no te perdonaré Quiero vivir la vida, no te encantó padecer Pide perdón, si quieres yo no te perdonaré Si vuelvo contigo mujer, todita la vida yo sufriré Pide perdón, si quieres yo no te perdonaré Pide perdón, si quieres yo no te perdonaré Que si me pides mil veces, perdón mil veces Mira, te lo negaré Pide perdón, si quieres yo no te perdonaré Pero, perdí a mi lado, y el corazón destrozado Dime perdón, si quieres yo no te perdonaré Se acabó el evento, me voy de esta casa loca Que se acabó el evento, me voy de esta casa loca Voy a recoger mi ropa, así es que adiós y lo siento Voy a recoger mi ropa, así es que adiós y lo siento Todo lo que pasó es fácil de entender Y es que ya entre tú y yo no hay nada que hacer Mira que soporte, maltrato sin peinar Así es que adiós mujer, así es que adiós y lo siento Mamá mira, se acabó el evento, me voy de esta casa loca Que se acabó el evento, me voy de esta casa loca Voy a recoger mi ropa, así es que adiós y lo siento Voy a recoger mi ropa, así es que adiós y lo siento Se acabó el evento, así es que adiós y lo siento Así es que adiós y lo siento Mamá se acabó el evento, te digo Se acabó el evento, así es que adiós y lo siento Ese barquito no quiero ser timón En el atubelero, que se lo lleve otro bien Se acabó el evento, así es que adiós y lo siento Hazme la maleta, que me voy contigo Yo lo que paso es tormento Se acabó el evento, así es que adiós y lo siento Muchacha, si tú misma te soportas Es que va Se acabó el evento, así es que adiós y lo siento Voy a recoger mi ropa, me voy de esta casa loca Yo lo siento Se acabó el evento, así es que adiós y lo siento Quien te soporta la lengua muchacha Lo nuestro es un sufrimiento Se acabó el evento, así es que adiós y lo siento Que yo me voy pa' la tierra del tambor Me largo pa' verlo, ven Se acabó el evento, así es que adiós y lo siento El campo soy y cantando voy Yo soy el imaro alegre de la montaña El campo soy y cantando voy Yo soy el imaro alegre de la montaña Vengo una ibarita y una cabaña Allá arribita en la cima de la montaña Y cantando vengo al pueblo para decirle Que soy el imaro alegre de la montaña Tengo una ibarita y una cabaña Allá arribita en la cima de la montaña Y cantando vengo al pueblo para decirle Que soy el imaro alegre de la montaña Yo soy el imaro alegre Si llena de la montaña Ay que vivo si oye la montaña Yo soy el imaro alegre Allá arriba tengo mi cabaña Yo soy el imaro alegre Ay justo a mi ibarita Yo soy el imaro alegre Oye mira cantando mis melodías Yo soy el imaro alegre Feliz y contento sin que yo me encuentro Yo soy el imaro alegre María, 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 María vete mañana Yo soy el imaro alegre Porque vamos a sembrar semillas Yo soy el imaro alegre Quineos, plátanos y también chinas Yo soy el imaro alegre 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 Soy Aguíbaro Alegre Pa' celebrar en la montaña Soy Aguíbaro Alegre Mañana vamos a tumbar la caña Soy Aguíbaro Alegre Todita las cañas de mi pica mamá Soy Aguíbaro Alegre Al ladito de mi cabaña Soy Aguíbaro Alegre Somos un hingo, unión de Dios Se paramos para aquí, volver de nuevo Somos unidos y garantes amigos Seguimos pa'lante, abriendo el camino que quiera el destino Con gran alegría, con gran devoción Estamos unidos, llevando recuerdos que más hacen Dios Estamos unidos, para renacer Aquellos momentos tan divinos del ayer Estamos unidos, como debe ser Y ahora vamos a volver a aquel ayer Y ahora vamos a volver a aquel ayer Somos unidos, unión de Dios Ay, yo vi el puerto cuando cantaba el bonito Gua Guancó Somos unidos, unión de Dios Señor Tereno, abra un paso caballero, porque ahora vengo yo Somos unidos, unión de Dios Rupa, rupa para los rumberos, se han volvado el gran rumbón Somos unidos, unión de Dios Oye la confraria que fue un palo Oye pa' nosotros dos Somos unidos, unión de Dios 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 La horm質, unión de Dios Abro a nuestro range Unidos, unión pelos Oye mira como oíste, el gran Antonio murió Somos unidos, unión pelos La tumba se adora buena, caballero, y tumba el bongo Somos unidos, unión pelos Yo me acuerdo cuando cantábamos en aquellos tiempos el bocito guau 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 Somos unidos, unión pelos Abra un paso, caballero, que la rumba se formó Ayer te vi Luciendo tu piel tan bella, brillando como una estrella Pero no te conocí Ayer te vi ¿Qué te pasó? Hasta el nombre te has cambiado Dejando la salsa al lado Y ahora bailas sin sabor ¿Qué te pasó? Aprenderás que nadie ha logrado nada Pintándose la fachada y tampando el interior Pregúntale a la sangre que corre en tus penas Si sientes la rumba y la pena Como el ritmo de otro tambor Te esperaré Cuando hayas acabado De dejar la salsa al lado Nos podremos entender Te esperaré Te esperaré Cuando tú mismo te preguntes Si todavía sientes la rumba y la pena Te esperaré O el sabor de un guau guau Cuando brindamos te suena Te esperaré No se va a poder No se va a poder Te esperaré Han tratado de tumbarla Pero no se va a poder Te esperaré Entonces recordarás Que todavía hay sangre latina en tus penas Que viva nuestra música en el presente Y no en el ayer Te esperaré No se vayas a olvidar Del mensaje que nuestra música lleva Te esperaré Escucha lo que te digo Así mismo tiene que ser Te esperaré No olviden sus raíces Hermanos latinos No se va a poder No se va a poder Te esperaré Aprenderás que nadie ha logrado Nada acabándose el interior Te esperaré O pintándose la fachada O bailando sin sabor Te esperaré No la vayas a olvidar Ella de ti no se ha olvidado Te esperaré No, 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 no No me eches mi música Mi hermano pa' un lado Te esperaré Se acabó Lo nuestro está muerto Esto no es cierto Con mi música latina Digo yo No van a poder Te esperaré Te esperaré Tonto nada más Todo se acabó Te esperaré Te esperaré Te esperaré También la vayas a Rails Amolador, yo soy el amolador y vengo a moler, señora, todo lo que tenga filo, todo lo que tenga filo, que tenga usted por ahí. Amolador, yo soy el amolador y vengo a moler, señora, todo lo que tenga filo, que tenga usted por ahí. Amolador, yo soy el amolador, si no sabe no se meta, señor, yo soy el amolador, yo amo los cuchillos, yo amo los cuchillos de tenedor, yo soy el amolador, amo, 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 era el amolador de honor, yo soy el amolador, yo amo los cuchillos, yo amo las tijeras y me toca Marcela. Yo soy el amorador, a este trabajito le saco mi gran sabor Yo soy el amorador, amorador soy yo, sí, sí, amorador soy yo Yo soy el amorador, en guerra de putes, como los cañones Yo soy el amorador Yo soy el amorador Yo voy hasta Ponce con mi vacilón Yo soy el amorador Con lo que yo amuelo es con dientes de tiburón Yo soy el amorador Cantando para hachas, yo amuelo una hacha Yo soy el amorador Pero un perrito con lo que me gane me compro y un tron Yo soy el amorador Yo tengo un letrero que en mi casa me dice Yo soy el amorador Pero que salte de medio Ramón Yo soy el amorador ¡Vaya! 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 ¡Vaya!